Despiértame una vez Los sueños que tenía ya no gozan de color La vida por aquí tiene paz Típica para amor La vida interna saldizar Tu belleza, tu andar Indecisas de brillar Teniendo opacar tu hermoso ser En la villa terrenal Y sin conexión a ningún lugar El campo tu amigo Y yo tu fiel amor Calles pequeñas Casas de tierra Y un montón de historias Que contar en la fogata Que el de café muestre patrones En este hermoso viaje Permíteme acompañarte Hasta que el universo deje de brillar Te invito a caminar Sobre lagos y ríos Y nuestra historia a marcar En la villa terrenal Y sin conexión a ningún lugar El campo tu amigo Y yo tu fiel amor Calles pequeñas Casas de tierra Casas de tierra Y un montón de historias Que contar en la fogata Que el de café muestre patrones En este hermoso viaje Espero tener en la Square Regenar Muchísimas Cáles Provecho